Música Música Hace cuatro décadas compartimos el sueño de una sociedad igualitaria y más justa y vimos juntos como éste se transformó en la masacre más cruenta que hayamos tenido que vivir como sociedades. Hoy bailamos por nuestros hermanos y hermanas argentinos en la conmemoración de los 40 años del golpe de estado en su país. Bailamos por quienes están ausentes, por los desaparecidos, las desaparecidas, por quienes vieron, por quienes fueron privados de libertad, por quienes sufrieron el dolor de la tortura, por los más de 500 bebés robados. Música Detenidos, torturados, todo un país quedó herido. Tanto hogar fue destruido por la bota militar que hoy venimos a bailar en honor de los caídos. No, me parece propicio porque trae a la memoria todo lo que se llevó a cabo en Argentina, tanto en Argentina como acá. Fueron dos países que sufrieron mucho el tema de la dictadura, hubo muchos desaparecidos, gente que sufrió interminables cosas que no las merecían simplemente por protestar cuestiones políticas. Pero más allá de eso me parece muy positivo que nos unamos todos, toda Latinoamérica, para protestar una misma voz, ¿no? Y dejar en claro que esto no puede ocurrir nunca más. Simplemente eso. Música Bueno, muy bueno. Me parece que Latinoamérica es un pueblo que estuvo en dictadura, gracias a ya sabemos a quién, estuvo bajo dictadura toda entera. Y bueno, tenemos que estar juntos para que nunca más se repita esto porque es muy triste para la gente que esto no se lo merece. Lo que pasó en Argentina, en Chile y en toda Latinoamérica en sí, no se merece esto. Música Somos tachos de silencio. Queremos saber la verdad, ¿dónde están nuestros desaparecidos? Nuestros hijos, los hijos de nuestros hermanos argentinos. Este es un contexto de un partido de fútbol, pero entienden, acá hay que hacer justicia por todas aquellas personas que lucharon por un mundo mejor. Y por eso nosotros como colectivo estamos aquí una vez más, mujeres y hombres, dispuestos amorosamente a reconstruir la memoria histórica. Arriba, compañeros. Compañeros detenidos desaparecidos argentinos, presente. Compañeros detenidos desaparecidos argentinos, presente. Compañeros detenidos desaparecidos argentinos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta encontrar la justicia. Siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!